Estamos aquí en Tomb Raiden Una review de cómo es este juego El objetivo es llegar ahí Wow Creo que esto está peligroso Tenemos varias armas Pesola Metralleta Una granada Que causa una destrucción total Fletos explosivos Listo, peta Ahora tenemos que llegar al objetivo ahí Wow, esperate Ya Listo Creo que tenemos una nave muerta Tiene la facultad de poder Listo No Intuición Ni incluir En los juegos de terceros hay que encontrar reliquias Reliquias y tesoros Munición Ahí está Se ve genial, ¿cierto? Se ve genial Ya Ahí está Es piedra, es piedra, es piedra No llego en hueco Listo Quintas ¿Dónde está? Se ve que está mal no hay misión ok, ahí está, un ruido hasta la reliquia falta no no, no, no no, no, no no, no ah, listo supongo que hay que dejar de prota no, 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 no ¿cómo le hago? Está aquí arriba. No está necesitada. Ah, ok, por acá. Si es por acá, puede ser. ¡Vamos! ¡Vamos! ...de la parte... ...hay que subir aquí. Aquí es donde hay que subir. Pero, ¿cómo... ¿cómo subes? A ver... ...no... ...y... ...¿cómo subes? ... ...a parte de aquí... ...ya... ...ya... ...a parte de aquí... ...a parte de aquí... ...a parte de aquí... ...listo... ...viene que me enteré. ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Ah! Un mal movimiento... ...acá es al agua. Listo... ...y... Todo lo que haces por encontrar un tesoro El típico referencia a God of War Mira, ahorita van a ver La referencia a God of War ¿Quién se acuerda de God of War? Uno En un alzo de tablones Ahí está La forma que tiene este hace que sea más cómodo Así es, sigues encontrando reliquias ¿Examinas reliquias? Usada por los escribas de la corte real china ¿Se usaba realmente como reposacabezas o era parte de una colección de estatuas más grande? He visto artefactos similares en la excavación de Banchean en Tailandia Ya si ves, vas encontrando cosas tesoros Urnas, dagas Urna china de barro de más de mil años Una daga china muy antigua No es muy antigua Quizá del siglo XVIII Un búfalo de agua de jade Una figura de jade de la dinastía Un búfalo de agua de jade Los inros solían ser de madera lacada Pero es... No es que todo este confiden se conlleva a la cultura japonesa Vamos a probar las armas No, bueno, acá no Bueno, si hubiera salido del barco Ah, ok Saltamos Nos vemos Nos vemos Nos vemos No se puede decidir, supongo, yo camina, desafío He adquirido un desafío Ah, me lo llevo en una caja de medicina Porra, que también que no puedo llegar Tengo que llegar a esta caja de medicina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Enemigos, enemigos Ahí está No se mueren, no se mueren No se mueren No se mueren No se mueren Gracias por ver este contenido No se mueren No se mueren No se mueren